Con presentaciones de artistas y agrupaciones de la región del Magdalena Medio y sus alabanzas, a las 12 en punto de la medianoche se fijó la hora cero para los 40 días de ayuno, vigilia y oración por la paz de Colombia. El objetivo de este ayuno es hacer una reflexión, una reflexión sobre la situación de violencia de Colombia, sobre la situación de odio, resentimiento y rencores y que esta reflexión nos lleve a nosotros a decidir que tenemos que perdonar. Momentos emotivos y de oración se vivieron en la inauguración en el Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos. La propuesta se ha denominado Acciones para la Reconciliación y Paz de Colombia. Esta cadena de oración que culminará el próximo 9 de abril es la primera actividad de un conjunto de estrategias de reconciliación que se desarrollarán en todo el país. Cuando nosotros hablamos de ayuno, el ayuno significa que yo me decimo de unos alimentos, pero con el objetivo de hacer una reflexión. Todos los presentes y aquellos que se unen en cada departamento en estos 40 días, hagan eco y lleguen a los cielos y podamos encontrar entonces de ti, oh Dios amado, el perdón también. Sin embargo, en la ceremonia de apertura se notó poca asistencia de público, por lo que la comunidad cristiana espera que durante los próximos 40 días sean más los que se unan a esta campaña. Y a decidir que necesitamos comprometernos con la paz de nuestro país y que todo comienza desde yo como persona. Y yo como persona tengo que revisarme y preguntarme de qué tengo culpa yo de esta situación de Colombia. En el municipio de Yondo, Antioquia, en donde ya se llevó a cabo esta jornada de 40 días de ayuno, se ha disminuido en un 93% la violencia en dicha zona.